Se nos afó todito, ladera, todo, se nos afó un televisor, todo, colchones, todo, cobijas, todo, ropa, todo esto. ¿Se quedó sin nada? Sí, sin nada me quedó. ¿Dónde fue la voladura, señor? En Rivera 814, en el asiento mismo. ¿Hubo más vecinos afectados? Sí, hubo otros, pero no quiso salir. Se le voló el techo del cuarto y se le cayó media pared del vecino. Y se quedó allí porque las chiquilinas las llevaron para la cata de la hermana. Y ellos dos mayores quedaron allí. ¿Cómo se compone su familia? Somos tres niños menores, yo y mi marido. ¿Están bien ustedes? Sí. ¿No se lastima a nadie? No, no. Bueno, ahora refugiarse acá y esperar a ver qué es lo que va a pasar. Sí, sí. Ahora vamos a quedarnos acá a ver qué pasa. Bueno, Roberto Moraes, bueno, sufriste una importante voladura aquí en tu casa, donde vivís con seis chicos en el barrio Pintado. Sí. Sí, estaban ahí en la casa y, bueno, pues, el viento fuerte y destruyó toda una parte del costado acá. A la tarde fue... ¿Y la maceta también? Sí, sí, como ves, sí, con el viento fuerte y no... Fue impresionante. ¿Estabas con los niños? Estaban con los niños. Sí, estaban los niños, estaban todos los niños ahí, los chicos, en la casa. Bien, ¿tu señora está con un bebé, además? Sí, está con un bebé montando ahí, sí, está muy nerviosa y, bueno, está. Nos dieron un lugar para estar ahí, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Corrieron? Mi desesperación era salir de ahí, sí. La desesperación era salir de la casa antes que... Sí, por el ruido impresionante que hacía cuando arrancaba todo el techo. Claro. ¿Fue sorpresivo esto? Fue sorpresivo, sí, la verdad que sí. Todos bien, todos bien. Por suerte, sí, lo importante, bueno, estamos todos bien. ¿Y están siendo asistidos? Sí, sí, todos sí, vinieron de enseguida asistiendo todos, nos ayudaron con todo. Bien, ¿dónde se quedan todos estos niños? Nos vamos a quedar en una vivienda, nos van a dar otra vivienda hasta mañana, a ver hasta que puedan solucionar. Andrea Luzardo, sufriste hoy la voladura de techos aquí en el barrio Pintado. Sí, la verdad. ¿Cómo fue la situación en eso? La pasamos mal al ver que se nos volaban los techos. Y no poder salir por el aguacero fue impresionante. El estado de nervio que nos agarramos fue insólito. No sé si lo vi venir porque no lo esperaba por las casas nuevas. Estamos estrenando casas, hace un mes que nos entregaron las casas. Nunca pensé que se fueron a volar. Pero era impresionante la tormenta también. ¿Qué pensaste en ese momento dentro de tu casa con ese panorama? No, no pensá. Te da algo que no pensá. Ni hablar es bueno. ¿Tenés chicos? Sí, tengo uno de 15 y uno de 12. ¿Cómo estaban ellos en ese momento? ¿Estaban contigo? Histérico. No, no estaban. Justo andaban para la casa un vecino. Cuando paró el aguacero que vinieron se enteraron que se había volado el techo. Viste que se remangó todo. Qué impresionante. ¿Verdad que sí que se han portado bien? Enseguida vinieron a ver qué precisábamos, cómo estábamos y si nos queríamos trasladar a otro lado. Gracias. 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 Gracias.